¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos y más con invitados en el estudio. Tenemos atletas honorenses destacados, el caso de Sergio Ornelas, Ángel Landeros y su entrenador Edson Valencia, que vienen de un mundial, que ahorita nos van a platicar bien de este mundial juvenil, porque queda mucho la atención México, toda una participación histórica, tenemos a dos honorenses entre ellos. Primo que nada, muy buenos días, felicidades, bienvenidos al estudio. Muchas gracias, gracias. A ver, platíquenos, primero que nada, Ángel y Sergio, para que los identifiquen muy bien. Platíquenos de esta competencia, ¿cómo llegan, cómo se clasifican para ir a Brasil? Pues a mí, mi maestro me dio la carta donde me invitaban, entonces lo único que sí, yo me preparé para ir a la competencia. ¿Fue de invitación? Sí, a lo que yo sé. Platícanos cómo llegas también a la invitación. Sí, fue una invitación, sí. Platíquenos, ya estar en el escenario, primero que nada, ir a Brasil y ya estar con toda esa competencia, con ese peso encima, porque al final, pues es una presión, supongo, ya estar allá, mirarse ante lo mejor y ganar, traerse medallas, ¿qué significa para ustedes? Pues para mí la verdad significa demasiado, porque fue mi primera competencia internacional y pues en el momento estaba nervioso y ansioso por querer competir y pues ahorita estoy muy, muy feliz por tener esos resultados. Tú eres alumno del plantel Hermosillo, La Manga. Sí. Necesitas La Manga, felicidades. Entonces, ¿qué edad te trajiste? La de segundo lugar. Segundo lugar. También tenemos a Sergio, Sergio, del plantel 2 Norte. Platícanos, 2000 metros con obstáculos, la de la fosa, la famosísima fosa y también 600 metros de relevo. ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo te fue? Pues me fue bien, estuvo muy pesado como cualquier otra prueba y la verdad me sentía muy bien, porque más que nervios no, porque yo ya había tenido uno en Normandía, Francia y se sintió muy bien, la verdad, muy emocionado, increíble, no sabía cómo describir la emoción que se siente estar ahí. Fíjate, 400 y tu prueba de 2000 con obstáculos, no son competencias muy fáciles, la verdad, las dos. Por primero, por la estrategia, por ejemplo, las 400 tiene una estrategia muy clara, la de los obstáculos, ni se diga todo lo que tienes que pasar. Platíqueme ya cuando pasan la meta, pues el sentido de, oye, cumplí y cumplí bien porque conseguí medalla. Sí, pues yo en el momento de cruzar la meta, pues, y ver el lugar que quedé, pues a mí me emocionó, porque ya sentía que, o sea, ya estaba compitiendo para México, ¿no? Y ya pues sentía una emoción demasiado grande, la verdad, y pues, igual que no sabía cómo describirlo, o sea, es algo que se siente aquí y no sé. ¿Te lo esperabas? Pues me fue mejor de lo que yo esperaba, yo me imaginaba algo peor, pero me fue muy bien. Sí, yo cuando crucé la meta no me lo podía creer y porque, que sí, no he ganado mucho. No le contrasa la dimensión. No, no, no me lo, fue una emoción que, me paralicé, sí, fue increíble, la verdad. No me esperaba, la verdad, o sea, ganar, pero se sintió muy bien. Y pues todos los resultados, hay un entrenador siempre atrás de ellos, entrenador, primero que nada, felicidades por sus alumnos. ¿Cómo vio, cómo, oye, pues se les vio el talento, les vio que tenían las capacidades, cómo fue eso? Y también, pues, que se han traído estos resultados, ¿cómo? Pues muchas gracias por la invitación y lo que es Ángel y Sergio, ellos vienen de un proceso desde muy pequeños de estar trabajando conmigo ahí en el equipo de Sonora, es el club. Y, pues, Ángel este año está dentro de los dos mejores de México en su evento, por eso recibió también la invitación por parte de la Federación Mexicana del Deporte Escolar para participar ahí en la gimnasiada. Y Sergio también viene de un proceso donde él ya estuvo en Normandía el año pasado, quedó décimo del mundo en la prueba de 2000 con obstáculos y hoy se nos dio el segundo lugar mundial. Entonces, estos chicos vienen en un proceso y proyecto a largo plazo, ¿no?, donde se están viendo los resultados. Y se ven bastante bien, como dices, pues, de cómo avanzó de una competencia a otra. Explíquenle a la gente, entrenador, ¿en qué consiste esta competencia? De hecho, donde México tuvo una participación histórica, tengo entendido, platíquenos. Sí, lo que es la gimnasiada es un evento para atletas que son hasta 15 años y hasta 18 años. México llegó a una delegación grande y obtuvimos el tercer lugar mundial en este evento. Es gimnasiada, viene siendo similar a unos Juegos Olímpicos donde se juntan todos los deportes, atletismo, taekwondo, breaking dance, de todo, hay básquetbol. Entonces, es un evento muy grande y, pues, hay mucha inversión también dentro de lo que es la gimnasiada, ¿no? Los deportes que rige el Comité Olímpico, se puede decir. Sí, sí, la mayoría de los deportes participan. Había más de 50 países en lo que fue Río de Janeiro, Brasil. Interesante. ¿Y cómo fue andar por allá? Pues, andaba bien feliz por viajar, ¿no? Y está muy bonito para allá, la verdad. O sea, todo súper... Pues, no, para mí, la verdad, porque pues era mi primera vez saliendo de la República. Y pues, está muy bonito para allá, la neta. Ahí se ven las fotos de ustedes. Y, pues, muchas felicidades y un orgullo para su escuela, sin duda. Muchas gracias. Muchas felicidades y los estamos esperando aquí para la próxima competencia, ya saben, aquí en su casa. Y esperemos verlos siempre en los primeros planos.